Gracias señores por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Los ojos del mundo también están en Puerto Rico. Ayer llegaba el primer ministro de Haití en un viaje inesperado, porque no se le esperaba, pero bueno, para tener todos los detalles de las circunstancias de este viaje, voy a pasar con Indira, que ha estado en contacto con ese periodista que ya les decía antes de irnos a la pausa, Indira. Bueno, tenemos a Benjamín Torres Gotay, como les decía, él es un periodista de Puerto Rico, también escritor, columnista de El Nuevo Día. Saludos, Benjamín. ¿Podrías decirnos un poco cuál es la situación ahora, ya que tienen allá al primer ministro Ariel Henry? Saludos, Indira, y saludos a la audiencia. En este momento, el destino o el estatus de Ariel Henry no es conocido generalmente en Puerto Rico. Se sabe que ayer se le permitió abandonar el aeropuerto, pasar el proceso de aduanas. Entendemos que está haciendo gestiones para salir de Puerto Rico esta misma mañana, pero realmente no es información oficial, es información a nivel de rumores que está corriendo. Él está en contacto aparentemente únicamente con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Como ustedes sabrán, Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, y todo lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, con la frontera, con las entradas y salidas, lo controla el gobierno estadounidense. Y son ellos los que han estado manejando la situación del primer ministro haitiano, que ayer, como ustedes bien saben y han reportado, aterrizó de improviso en Puerto Rico cuando no pudo aterrizar en Puerto Príncipe, y además el gobierno dominicano tenía cerrado el espacio aéreo, lo cual tampoco le permitió aterrizar en Santo Domingo. Hay algo que refiere la nota del periódico El Nuevo Día, y es que Estados Unidos no brindó apoyo militar al primer ministro. ¿Qué sabe sobre eso, Benjamín? Pues lo que se sabe, lo que ha sido reportado, es un funcionario del Departamento de Estado estadounidense que le dijo a la compañera Andrea Guemárez, que fue la que trabajó la historia ayer, que ellos no estaban dándole ningún apoyo para que regresara a Haití, que Estados Unidos no se va a meter a tratar de abrirle espacio, digamos, en el aeropuerto para que él aterrice en Puerto Príncipe. Básicamente lo que eso le está diciendo es que él está a su suerte, y que si va a intentar regresar a Haití o a territorio haitiano de alguna u otra manera, va a tener que hacer por sus propios medios y a su propio riesgo. En algún momento se reportó durante el día de ayer que él tiene intenciones de desplazarse a Jamaica con la probable intención, y valga la redundancia, de llegar a Haití a través de la isla o de la ciudad de las calles, que tiene un puerto, como ustedes saben. Importante eso que nos dice, decía que a nivel de rumores se habla de la posibilidad de que abandone Puerto Rico esta misma mañana. ¿Qué otros datos se tienen? O sea, se sabe que probablemente ese destino sea Jamaica. ¿Hay alguna idea de cuál podría ser esa ruta y de si se ha dicho algo en torno al lugar donde se encuentra en este momento? Realmente no hay prácticamente ninguna información sobre su paradero, se sabe que salió del aeropuerto, se sabe que está en contacto con diplomáticos estadounidenses, y se sabe que está haciendo intentos por salir de Puerto Rico, probablemente durante esta misma mañana o esta misma tarde. En ningún momento se ha pensado o intentado o creído que Puerto Rico sea su destino final o que tenga alguna intención de permanecer aquí más tiempo del que le sea necesario para volver a intentar regresar a Haití. Esto para Puerto Rico, ¿cómo ha sido? Ustedes tienen una comunidad de haitianos importantes allá en Puerto Rico. ¿Cómo se ha manejado? ¿Qué tan sorpresivo fue? ¿Y cómo ven desde Puerto Rico la situación haitiana? Pues, en Puerto Rico tenemos una comunidad haitiana que no es muy numerosa. Sin embargo, ocasionalmente, pues tenemos noticias de llegadas de haitianos a través de las playas, de naufragios, de embarcaciones que traían haitianos. Hace aproximadamente dos años manejamos una situación, una noticia muy terrible de una embarcación con haitianos en la que venían nueve infantes que murieron durante el viaje. Realmente la comunidad haitiana es baja, no es muy numerosa. Básicamente está todo el mundo pendiente de la situación mirando cuál va a ser el desenlace de esta visita imprevista del primer ministro Henry y también mirando la situación tan caótica y tan complicada que hay en el vecino país, observando básicamente qué puede pasar y en qué puede terminar esa situación tan crítica y tan triste que está atravesando el vecino país. Benjamín, entonces, según lo que nos indicas, esa migración indocumentada vía marítima hacia Puerto Rico de parte de haitianos no es tan frecuente como tal vez sea la de los dominicanos, por ejemplo. Pues mira, realmente durante los últimos años yo entiendo que la mayoría de los viajes desde Santo Domingo, desde territorio dominicano hacia Puerto Rico, es con haitianos, es con inmigrantes haitianos. Ocasionalmente vienen dominicanos, casi siempre los dominicanos son los capitanes de los viajes, los líderes, los organizadores de los viajes. Recientemente se acusó en Puerto Rico a dos dominicanos que venían en una embarcación, venían como líderes de una embarcación que naufragó cerca de las costas del norte de Puerto Rico. El año pasado hubo un juicio a un dominicano que era el capitán de una embarcación en la que murieron varios haitianos cuando la embarcación naufragó cerca de las costas del oeste de Puerto Rico. O sea que realmente las principales noticias en cuanto a naufragios de inmigrantes indocumentados en esta zona de Puerto Rico durante los últimos años mayormente han sido de haitianos, conducidos en viajes organizados por dominicanos. Bueno, pues la verdad que vamos a seguir muy pendiente. Queremos agradecerte desde acá, desde este espacio y para toda la comunidad haitiana que reside tanto en República Dominicana como en Estados Unidos que está mirando a través de Televisión Dominicana. Pues te agradecemos mucho esa posibilidad, Benjamín. Y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes. Gracias a ti por concedernos este espacio y edificar a la población. Sí que tenemos algunas imágenes adicionales. Quisiera por favor que con sonido escuchemos el área de un hospital para que Indira nos diga de qué se trata rápidamente y ustedes puedan tener una idea de la tragedia que vive Haití a esta hora. Tiren por favor ese documento con su audio incluido. Bueno, esto que vemos aquí y lo que indica el titular que ven debajo es que hombres con armas quemaron esta comisaría policial en Carrefour. Carrefour es una zona que está cerca de Puerto Príncipe y que se encuentra en un territorio también dominado por bandas. Está más cerca de la Penitenciaría Nacional de Haití de la que salieron todos esos presos. Entonces ahí este periodista nos muestra el estado en que quedó esa comisaría. Completamente todo lo que había ahí tanto dentro como fuera quemaron estos bandidos. Ahí él nos muestra por ejemplo las ventanas rotas, etcétera. Miren ahí cuando él entra cómo quedó esa comisaría. Miren el estado en que quedó este lugar que es una práctica común, una práctica bastante frecuente de parte de estas personas de quemar diferentes lugares que son puntos clave. Por ejemplo, tribunales, iglesias, hospitales, comisarías policiales. Y miren ahí fuera cómo quedaron los vehículos que estaban frente a esa comisaría. Completamente quemado, todo destruido, bastante destruido. Por razones de tiempo no compartiremos todas las imágenes, pero lo del hospital es increíble, sobrecogedora, con un hospital con las camas vacías. Yo tengo unas imágenes que he compartido de Edith Philippe porque él es un ciudadano que fue militar y que al parecer lo están barajando con la posibilidad, su nombre se baraja con la posibilidad en el caso de él de que llegue a algún tipo de cargo. Entonces pasó con Indira porque también vamos a seguir traduciendo con Indira el tema de los abogados. Ustedes tienen a ese ex comisario y los abogados que ayer hacían una rueda de prensa. ¿Lo pueden compartir? Eran Edith, pertenecían, habían varias organizaciones, incluso había periodistas, pero principalmente eran partidos políticos, diferentes partidos políticos de Haití que ayer dieron una rueda de prensa donde presentaban un documento que firmaron y donde proponían un consejo presidencial encabezado por Guy Philippe. También había otra señora que es una pastora, apellido Sandil, y otro señor, Durán, que es un juez, pertenece al Poder Judicial allá en Haití. Entonces estos partidos se agruparon para hacer esa propuesta. Vamos a escuchar la propuesta, Indira traduce. Dice que consideramos que hace tres años las personas que están en el poder ahora y por todos los elementos conocidos no son capables, no están capacitados para llevar al país hacia donde tienen que ir. Consideramos, habla del consenso que se llevó hace tres años para que estuvieran estas autoridades actuales, que ya llegó a su término el 7 de febrero, de 2024, conforme a lo que indican las leyes. Un documento firmado, que ahí se decía que se supone que era el 7 de febrero que tenía que salir Arias Henry. Entonces dice que hay un movimiento de protesta y reivindicación en el país. dice que hay que volver a un gobierno bicéfalo, que tenga un presidente con su consejo y un primer ministro. Dice que consideramos en discusiones con diferentes partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas también que están muy comprometidos con el tema, consideramos que el poder que está vacío, o sea, que esa posición que está vacía, ya la asumen que está vacía. Pedimos a los diferentes partidos y respondieron con ese documento que él tiene en las manos, un documento firmado que se llama proposición conjunta de solidaridad para sacar al país de la situación en que está ahora. Tenemos el deber de agradecer a los partidos políticos que firmaron ese papel. y no solamente eso, sino que agradecemos a las diferentes organizaciones políticas y a todas las personas que intervinieron para crear esa propuesta. Sí, dice que esa proposición ayudará a los haitianos a salir de la situación. Hay algo de último minuto, Indira, y venga conmigo, por favor. No, tranquila, te agradezco infinitamente esta posibilidad. Estamos llegando al final. Regálenme dos minutos, señor director, solo para mostrar esta comunicación. Ahí tenemos, es de última hora. Las autoridades estadounidenses y Caricón han liberado a Ariel Herria, así lo confirmaba Miami, según el diario, este miércoles. Aquí te doy la nota original, Indira, por favor. Para este miércoles, vamos a ver, los líderes de Caricón van a pedir la renuncia de Ariel Henry y anuncian un nuevo gobierno en Haití. Dice que el gobierno de Estados Unidos presiona a Ariel Henry para que regrese a Haití. Básicamente es eso, que lo están presionando, apresurando para que regrese hacia ese país. Y que podría grabar un video anunciando su dimisión. Dice este mismo diario que Indira está recibiendo a esta hora. Es el Miami Herald, un diario que sigue bastante de cerca lo que acontece en Haití y algunas exclusivas también sobre este tema. O sea que su renuncia podría ser cuestión de horas sabiendo si pierde el apoyo de Estados Unidos que insistía en tener en el poder. Es el único apoyo que tiene porque en realidad no está gobernando nada. Señores, así estamos terminando. Esto es una noticia que sigue en proceso. Gracias, Indira, por estar esta mañana. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Indira Suero. Es periodista. Ella puede traducirnos en inglés, en portugués, en francés y en creol para que sepan. Y encima de ellos también. Y encima de ellos, ¿alguien dijo eso? Hasta mañana, señores. Tengan un feliz resto del día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.